A dos, a dos, a dos A dos, a dos, a dos A dos, a dos A dos, a dos A dos, a dos 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 Adiós, Adiós, Adiós Adiós, Adiós, Adiós Adiós, Adiós, Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 La vida no es de tu amor La vida no es de tu amor Mi pueblo te suena, te suena tu goya ¿Cuánto me están despegando? ¿No lo pueden decir ni lo empeño a mi país? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá?